amigos hoy presentamos sobreviviendo a las arañas gigantes será que me tocó ser araña acompáñame a ver esta divertida aventura ay bananita qué es eso una araña odio las arañas tú también o si te gustan no conmigo no vengas araña no 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 me gusta se le subió la cara lo tiene la cabeza lo picó creo que lo picó bebesaurio una mulacha una mulacha estás viendo lo mismo que yo sí estoy con un señor haciendo bombones pero en serio eres un buen chico bebesaurio esto es mi tío ojo es mi tío así es ahora pásenme un poco más de eso es más me muero de hambre estamos haciendo malvadiscos me gustan los malvadiscos me gustan los malvadiscos oye mami ¿qué fue ese ruido? ¿qué le pasó a nuestro compañero? probablemente no era nada pero debería ir a comprobarlo volveré enseguida dice el tío no tío está muy oscuro ahí tío tío se ve peligrosado oye ¿qué le pasa a mi brazo? no no sé creo que estoy como una araña no mi tío ¿qué tío? no mi domingo ya no va a haber más domingo ¿qué le pasó? no lo sé debe saber tal vez pueda encontrar ayuda ahí en esa cabaña vamos a ver qué hay en esa cabaña chicos acompáñenos en esta aventura hola hola vamos a ver hola hola ven 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 bananita a ver ahí voy ahí voy ahí voy anda perdida tengo una llave tengo una llave roja ok tenemos que encontrar a nuestro tío ok creo que tenemos que buscar unas llavecitas ¿verdad? sí yo ya llevo la roja ok tenemos que no sé si se puede abrir todo creo que había algo afuera oh my god vámonos bananita por aquí no yo te sigo bebé saurio tú eres un niño grande yo te sigo yo estoy pequeñita te escucha algo feo bananita sí te escucha algo afuera aquí va aquí va la llave vente no ay araña bebé saurio ay araña quítate de ahí yo la agarro yo la agarro no 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 maranita vámonos corre 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 ay no 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 dios mío dios mío dios mío que hiciste araña traigo una llave azul traigo una llave azul creo que yo agarre otra aquí 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 voy a cerrar acá agarra la verde agarra la verde es que yo ya llevo una azul yo llevo la verde ven yo llevo la es que no aquí bananita acá mira como la agarro bebé saurio como la agarro dale dale click ahí dale click mira mira necesitamos una llave sí tenemos que poner una llevo una llave roja vamos a buscar la puerta roja esa roja yo la acabo de dejar bananita la puerta roja está abajo mira necesitamos esta llave ven la palanca ven tengo llave verde ven abre ven 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 abre necesitamos la llave café ajá café o naranja no sé que color sea pero la necesitamos buscar ok ok traigo otra llave bananita mira como podemos abrir aquí bebé saurio a ver porque lo tenemos que ¿dónde está? es lo que me pierdo bajaste sí la araña está dejando cositas ya la vi tengo la llave naranja tengo la llave naranja es que no te veo ay ya te vi ven vamos la araña está abajo cuidado sí vamos acá a la llave yo quiero agarrar la siguiente llave yo tengo una verde pero ya no la ocupamos ¿verdad? mira abrimos aquí uy comida ¿tú puedes irte la llave verde? sí es repelente es repelente bananita escúchame necesitamos encontrar esta escalera sí mira aquí tengo una palanca abajo deje una llave entonces tenemos que encontrar ven 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 agarra esta palanca ya la agarraste sí con esto destrocé acá la madera ah ok ok pero ven vamos abajo yo creo ahí viene la araña mira ahí viene la araña ven me bajé me bajé me bajé me bajé bájate 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 ya estoy abajo también estoy abajo oye nuestros amigos no sé creo que se asustaron y se no me atrapó bebesaurio ya 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 me puede quitar no pises no pises las telarañas eso es muy peligroso no las pises ah mira la bomba va acá ay ay ma ay ma ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene la araña hay que agarrar una bomba que viene arriba ven que viene la araña ven 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 sube no bebesaurio no tienes que pisar eso por acá por acá por acá me agarró me agarró me agarró me agarró me agarró le puse repelente le puse repelente a bebesaurio le puse la bananita me mató bananita no 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 ay no a mi también me agarró ok vamos rondados ya sé más o menos cómo hacerlo bebesaurio está muy complicado una dos tres yo creo que ya es bananita chicos ya estamos en la segunda ronda vamos a ver si esta vez sobrevivimos a esta araña mortal ay ay ma que a mí no me pique no 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 quiero ser araña que te pasa no no bueno chicos en esta ocasión me tocó ser araña estos caminos púlpura solo son visibles para ti usarlos para escalar paredes colócate arañas para atrapar a los jugadores y tu objetivo es matar bueno chicos el soy araña no quería ser araña pero bueno me tocó ni modo vamos por bebesaurio se ve horrendo cómo me veo de araña yo sé no me gusta yo sé que a ustedes tampoco les gusta a ver si me puedo subir por acá ajá efectivamente esto se ve escalofriante muchachos pero 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 cómo puedo subirme o meterme a la casa no lo sé ah miren aquí puedo tengo nada más siete trampas me voy a subir por acá ajá efectivamente y luego por aquí ahí hay un niño voy a ir por él voy a ir por él aquí voy a dejar una telaraña ahí está bebesaurio chicos vamos por bebesaurio vamos 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 por encima voy a atrapar a este niño que está aquí ya se atoró hay una experta haciendo araña pero qué es es como como mi habilidad escondida aquí hay otra niña voy por esa niña corre 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 sí lo maté lo maté no 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 se me fue se me fue el niño voy otra vez por él ajá chicos lo estamos haciendo bastante bien me voy a subir por acá y me voy a me voy a bajar así mero no sé dónde están los otros niños están buscando las llaves bueno ahorita chicos les recuerdo que si son nuevos en mi canal pues se suscriban y si les gusta como me veo como araña dejen su buen like por favor amiguitos eso me ayuda para seguir creciendo aquí vía bebesaurio efectivamente aquí está pero no sé me da cosa porque yo bebesaurio lo quiero mucho me da cosa como como que hacerle daño pobrecito no sé dónde está el otro niño voy a buscar a la otra a la otra niña que anda por acá bebesaurio eres el mejor a ver creo que ajá efectivamente no me puedo meter chicos no me puedo meter a las habitaciones si las puertas están cerradas tienen que estar abiertas me voy a bajar por aquí aquí está bebesaurio lo voy a atrapar lo voy a atrapar porque si no lo atrapo él va a hacer todas las misiones y entonces yo voy a perder no quiero perder bebesaurio corre mucho bebesaurio tiene miedo a las arañas ay no se me acaba de perder este chico voy a dejar otra acá creo que vi alguien aquí efectivamente va entrando Luca Luca eres mi presa no pero te has quedado 17 segundos esta niña me echó repelente de arañas es muy mala no 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 estoy sufriendo eso me arde me quema chicos eso me me quema no por favor ya no me repelente es horrible es horrible lo repelente ahí está ay no me hizo sufrir me hizo sufrir ahora sí voy por bebesaurio bebesaurio ven para acá no te escondas bebesaurio te puedo ver voy a dejar aquí una trampa es muy efectivo dejar como que las trampas en las puertas porque pues a fuerza tienen que pasar por ahí se acaba de bajar acá una niña voy a ir por ella están acá afuera quedan seis minutos ¿dónde estaban arañas? como araña camino muy lento chicos como araña camino muy muy lento a ver subamos por aquí voy a volver a subir a la casa porque estos niños no se ven ¿dónde están? ay bebesaurio ¿dónde estás bebesaurio? ¿dónde te metiste? vaya que te di oportunidad te di oportunidad porque si no yo te iba a matar te di oportunidad realmente tuve chance de hacerte daño y no lo quise hacer aquí está aquí está chicos aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está mira por esta puerta entra mucho entonces le voy a poner aquí una trampa para que ya no entre o para atraparlo por lo menos acabo de subir ¿pero qué crees bebesaurio? que yo puedo subir por aquí bebesaurio yo puedo subir por aquí creo que se va ay no 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 aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está la niña aquí está la niña la niña que me puso lo siento amiga tu repelente oye pero ya la había atrapado yo pensé que ya no podía usar el repelente amigos otra vez me pusieron repelente no me gusta sufro mucho vean vean mis patitas como están haciendo porque nos quema pero bueno solamente nos queda listo ya hola bebesaurio hola bebesaurio ya te vi no te vayas parece que me tienes ese bebesaurio chico ay no esa niña ya le tengo miedo ese bebesaurio se me hace muy 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 miren no puedo subir a la mesa estoy en la mesa Estoy a menos de dos Listo Ya no habrá más repelente Ya no habrá más Uy no, ha caído Ya no hay más repelente Ahora sí puedo caminar Como si nada Esa niña ya no tiene más repelente Chicos Ya nos deshicimos de esa chica Voy a subir por acá Solamente queda Bebesaurio Y su otro compañerito Que también se esconde mucho Aquí está, aquí está, aquí está Voy a bajar Ahí está, ahí está, ahí está No Bebesaurio malo, niño malo No, me ha puesto Repelente Bebesaurio tramposo Y malo, pobre Bananita Araña Bananita Araña Bananita Bananita Araña Está buscando A Bebesaurio Para comerlo Uy, llegó un niño nuevo Llego un niño nuevo Juan, no te vayas Juan, ven acá Bananita Araña Quiere ser tu amiga Chicos, Bananita Araña Es buena Es buena chica Bananita Araña Los sobrevivientes se quedan sin tiempo Voy a tra... ¡Eh! Creo que Bananita Se ha hecho un buen trabajo Como Spider Me ha fascinado esta aventura Chicos Yo yo I Un Gracias por ver el video.